De igual forma, integrantes del Fresíes Carmen, encabezados por su dirigente Rodolfo Marín Hernández, exigen al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, cumpla con la disposición del GACONAVI para que les otorguen parte del terreno que ostenta Jorge Rosiñol Abreu en la colonia Restito de las Pilas, donde decir del dirigente del Fresíes, les prometieron a nivel federal viviendas dignas para sus correligionarios. Estamos pidiéndole a Pablo Lazarus que se debe de comprometer, porque la gente que está pidiendo la vivienda digna es gente que radica aquí en el municipio del Carmen, para que nos dé un terreno de los que tengo yo localizados, que son más de 80 terrenos que son propiedad del municipio, y también la promesa de Edwan Domínguez de la CONAVI, que es la CODESMI, de que lo que le vendieron a Jorge Rosiñol Abreu nos diera 200 viviendas dignas.